Hola amigos de BerroaTV.com, muy buenas. Se realizó en Bucaramanga un seminario internacional promovido por la Asociación de Cronistas Deportivos ACOR Santander con el fin de mantener actualizados a sus afiliados y conocer los avances que han surgido en las comunicaciones. Durante las deliberaciones, incluyendo el acto de instalación del certamen de talla internacional, llevaron la palabra a destacadas personalidades, entre ellos el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos ACOR Santander, Javier Mantilla, el rector de la Universidad Industrial de este departamento, Jaime Alberto Camacho Pico. Igualmente hicieron presencia destacados cronistas nacionales e internacionales, entre ellos los comentaristas Tito Puchete y Jimmy Núñez, al igual que Iván Mejía Álvarez, Darío Ángel Rodríguez y otras prestantes figuras de talla nacional e internacional. Escuchemos a Javier Mantilla, presidente de ACOR Seccional Santander y al rector de la Universidad Industrial, Jaime Alberto Camacho Pico. Javier Mantilla hablando además de los juegos universitarios que se realizarán en Bucaramanga. A mí me parece que para el periodismo nacional, para el periodismo de Bucaramanga, para el periodismo de la región, para el deporte de la región, va a ser una muy bonita oportunidad por primera vez de tener aquí 3.400 deportistas universitarios en 17 disciplinas, jugando en los diferentes escenarios que tiene nuestra ciudad. Aquí está el paso anterior a la gran élite de nuestro deporte colombiano. Los que van a competir del 22 al 30 acá en Bucaramanga van a ser los próximos medallistas en Juegos Nacionales a la vuelta de un año o a la vuelta de cinco años. Hemos tenido acceso a los casi 100 periodistas deportivos que asisten a esta convocatoria para presentarles los juegos y para invitarlos para que a través de sus medios hagan el debido cubrimiento y tengan informada a la comunidad universitaria y a la comunidad colombiana en relación con el desarrollo, esperamos que satisfactorio, de estas justas deportivas de las cuales somos sede. Esta es la antesala para ese proceso deportivo que tiene que hacer cada atleta desde su parte escolar, colegiada, universitario y luego en la élite. Este es un paso importante, es un eslabón de la cadena. Sí, yo creo que tener estas experiencias internacionales, muchas veces uno podría pensar que uno viene a dictar una conferencia a que la gente aproveche las experiencias que uno ha tenido, pero muchas veces es uno el que se lleva los nuevos conocimientos, las nuevas conclusiones que va sacando, el reencontrarse con el origen de donde nació uno, de donde uno pudo estar, donde uno ha aprendido a hacer periodismo, puede terminar dándole mucha más información de la que uno puede traer. Lo que pasa es que me parece que el deporte colombiano ha avanzado y en esa medida los grandes canales internacionales creen en el deportista colombiano, los Montoya, los Villegas, todos estos jugadores que han sobrepasado los límites hacen y empujan al periodismo también. Al lado de esas grandes figuras tiene que ir la prensa que habla el mismo acento y muchas veces nosotros nos vemos impulsados por los mismos deportistas. Ese fenómeno se da al igual que el crecimiento de cada vez en nuestro país de la capacidad que tiene el cable, la llegada, los hogares, hemos pasado de un millón hace un par de años a casi 4 millones de usuarios del cable y eso hace que definitivamente se impulsa mucho la industria en la televisión colombiana y en los medios colombianos. Bueno, se aprenden muchas cosas, o sea, conoce experiencia uno de personas que llevan mucho más años que nosotros en el periodismo deportivo, sus experiencias, sus anécdotas y les entregan unas herramientas para poder desarrollar de mejor forma su labor. Yo creo que es importante capacitarse, es importante compartir con los amigos, con los compañeros y con gente que tiene mucha más experiencia y recorrido en el campo deportivo. Es de destacar la talla de las conferencias dictadas en este seminario internacional preparado por la Cor Santander, seminario que deliberó en la Biblioteca Gabriel Turbay o el Instituto Municipal de Cultura. Los asistentes recibieron certificación de la Organización de Cronistas Deportivos. Con la Cámara de Perceptiva Comunicaciones informó Bernardo Socha Acosta.